Me alegraré, Señor, por tu bondad. Me alegraré, Señor, por tu bondad. Dios mío, líbrame de mis enemigos. Protégeme de mis agresores. Líbrame de los que hacen injusticias. Sálvame de los hombres sanguinarios. Me alegraré, Señor, por tu bondad. Mira cómo se conjuran contra mí los poderosos y esperan el momento de matarme. Sin embargo, Señor, en mí no hay crimen ni pecado. Sin culpa mía avanzan contra mí para atacarme. Me alegraré, Señor, por tu bondad. En ti, Señor, tendré fijos los ojos, porque tú eres mi fuerza y mi refugio. El Dios de mi amor vendrá en mi ayuda y me hará ver la derrota de mis enemigos. Me alegraré, Señor, por tu bondad. Yo celebraré tu poder. Desde la mañana me alegraré por tu bondad. Porque ha sido mi defensa y mi refugio en el día de la tribulación. Me alegraré, Señor, por tu bondad.